Muy buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Les saludo a Mario Sánchez, espero que estén muy bien, y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que será el Periolímpico Sub-23 en Venezuela y algunas novedades respecto a las convocatorias que aún no tenemos, pero seguramente en los próximos días vamos a poder visualizar. Antes de comenzar el video, les pido el favor de siempre, like, suscripción, comentarios, opiniones, para poder apoyar este canal. Hace unas horas, hora y media aproximadamente, hubo un tuit del periodista Carlos Tarache y dice lo siguiente. A la hora que escribo este X, los jugadores Kevin Kelsey, John Aramburo, Giovanni Bolívar, Jesús Paz, Wickelman, Carmona y Adrián Cova no tienen permiso de parte de sus clubes para poder disputar el Periolímpico. Caso diferente al de Segovia y Riasco, quienes sí recibieron el ok. Telasco Segovia y José Riasco, entonces muy seguramente lo vamos a ver en el Periolímpico Sub-23. Incluso en esa lista de jugadores que él está incluyendo, que aún no se sabe si van a poder estar debido al permiso del club que falta, yo agregaría el de Andrés Miqui Romero, jugador del Dunax Castreda, que también está en una situación similar. De todos estos, la verdad entiendo lo de Kelsey, incluso lo de Aramburo, que juega en la tercera categoría de España. Giovanni Bolívar juega en segunda, pero es suplente. Jesús Paz tampoco está jugando mucho en Polonia. Jugadores que uno quizás pensaría que podrían haber estado presentes. Me sorprende poderosamente el Wiki Carmona, que es un jugador que ha perdido protagonismo en New York Red Bulls, que la liga comienza hasta en marzo. Y bueno, Adrián Cova, que es titular permanente cuando juega con el Logroñés. Segovia ha tenido algunos partidos recientemente en la primera edición de Portugal. Lo están prestando y José Riajo cerró muy bien el torneo uruguayo, recordando que él todavía pertenece a Filadelfia Union y el préstamo hasta junio de 2024. Cerró muy bien, hizo asistencia, hizo gol en liga, gol en copa. Se ha adaptado mucho mejor que Brian Alcócer, cosa que yo sinceramente en principio pensaba que Brian se iba a adaptar mejor que José Riajo. ¿Cuál es la situación aquí? Hay una lista de 40 preconvocados que no creo que se vaya a hacer pública, no creo que la sepamos, en la cual está el gran universo de futbolistas convocables a este Preolímpico Sub-23. Pero la nómina será solo de 23. Y digo será porque según lo que entiendo todavía esa lista no está elaborada completamente de forma permanente. Y utilizo esa palabra porque seguramente hay un borrador prácticamente con el 95-97% de los jugadores, pero justamente por este tema que comenta Carlos, de los permisos, hay que estar en veremos con esos jugadores y tener a la mano elementos de esa lista de 40 que los puedan sustituir. De igual forma, entiendo que ya el día de hoy se dirigen hacia Margarita los jugadores convocados que sí tienen permiso. Eso no quiere decir que los jugadores que no hayan viajado hoy a Margarita no vayan a ir porque justamente se pueden caer varios venezolanos en el exterior y ahí podrían aparecer jugadores del fútbol nacional u otros, u otros, perdón, del fútbol extranjero que sí tengan permiso. Y particularmente me sorprende el caso de dos jugadores que lo podemos comentar aquí, que estoy seguro va a causar ruido, sobre todo con el primero, que a día de hoy no está convocado. A día de hoy no está convocado, pero que justamente por las múltiples bajas que hay o que puede haber con respecto a los venezolanos en el exterior, más allá que, por ejemplo, en la lista que puso Carlos, no hay ninguno en su posición exacta, más allá que de pronto pueda Wicke el Mancarmona hacerlo, aunque Wicke yo lo ubico más como un 10. Entonces, son los siguientes dos jugadores, que repito, el primero es el que más me sorprende y quiero hacer hincapié. A día de hoy no está convocado y a día de hoy no va a viajar a Margarita, pero todavía por el tema de bajas de venezolanos exteriores que se presume, podría integrarse. Pero a día de hoy no está. Y se trata de un jugador campeón del fútbol venezolano con Deportivo Tachira. Gerson Ronaldo Chacón a día de hoy no está en el Preolímpico Sub-23 aguardando cómo se desenvuelve el tema de los permisos con los venezolanos exteriores que tienen dificultades. Y el otro que ahora mismo tampoco está es Brian Alcocer, el jugador de Boston River, ex Mineros de Guayana. Tampoco en estos momentos está presente en la lista, pero a ver, si no va Kelsey, si no va Giovanni, y entendiendo que Brian puede jugar como 9, porque lo vimos en el Sudamericano Sub-20, más allá de que es un jugador que te puede jugar de 10 como extremo izquierdo o extremo derecho, veo muy posible que Brian se reintegre. Lo de Gerson lo veo un poquito más complicado por el tema de posición en referencia a las posibles bajas. Pero también es verdad que no sabemos qué otros jugadores pueden tener estas dificultades. Probablemente los que dijo Carlos son solo algunos. A mí me parece que pueden haber otros más. Y seguramente esto lo vamos a saber en los próximos días con más detalle cuando saquemos cuentas a la hora de ver la lista. Otro detalle en referencia a la lista. Me causa curiosidad que la mayoría ya de equipos, de selecciones que van a participar en el Preolímpico, ya anunciaron de forma oficial su convocatoria. Obviamente el tema de estas posibles bajas o bajas, seguramente algunos ya son definitivos, de venezolanos en el exterior, han hecho que la lista de Venezuela se retrase, ya que se van a hacer cambios a última hora. Es prácticamente un hecho esto. Y estuve averiguando, estuve indagando, estuve preguntando cuándo podríamos tener la lista. Y una fuente muy, pero muy cercana al entorno del avionotinto sub-23. Me comenta que lo más probable es que el día 5, es decir, el viernes, que el día 5 podamos ya tener de forma oficial la convocatoria. Que esa es una fecha probable. Así que serían aproximadamente tres días si se hace de esta forma. Que podamos saber con exactitud cuáles son los nombres del avionotinto que van a disputar el Preolímpico sub-23. Entendido también que este tema de comunicaciones no suele ser muy exacto. Puede ser antes, puede ser después, aunque después me parecería ya exagerado. Tomando en cuenta que Venezuela comienza acción el 20 de enero. Y creo que sería muy bueno repasar eso. ¿Cuál es el calendario de Venezuela? Recordando que el Preolímpico sub-23 se va a disputar en Caracas, Valencia y Barquisimeto. El grupo A, que es el de Venezuela, va a jugar en Caracas, en el Brígido de Arte. Y el grupo B, que es el de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú, va a jugar en el Misael Delgado de Valencia. Y el 20 de enero de 2024 Venezuela debuta contra Bolivia. Con el mal recuerdo que el 20 de enero de 2023 Venezuela debutó en el Sudamericano Sub-20 contra Bolivia. Y terminó perdiendo de forma sorpresiva 1 a 0. En la segunda fecha, el 23 de enero, Venezuela enfrentará a Ecuador. El 26 de enero, Venezuela será el equipo libre. El 29 de enero, Venezuela jugará contra Colombia. Y el 1 de febrero, Venezuela contra Brasil. El último partido, el más complicado, sin duda, contra Brasil. En este formato, a diferencia del Sudamericano Sub-20, porque muchos dirán, ¿este es el mismo formato del Sudamericano Sub-20? No. Es parecido, pero tiene una diferencia vital. En el Sudamericano Sub-20 también son dos grupos de cinco equipos, pero en el Sudamericano Sub-20 avanzan los tres mejores a un hexagonal final. En el Periolímpico Sub-23, que es algo que se ha hecho en las últimas ediciones, también son dos grupos de cinco, pero solo avanzan los dos mejores de cada grupo para formar un cuadrangular final en el cual los dos mejores equipos van a ir a los Juegos Olímpicos. Recuerdo que los pasados fueron aquí en Colombia y la fase final fue en Bucaramanga. Yo tuve la oportunidad de ir a verlos. Fue Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay. Y si no me equivoco, si no me falla la memoria, fueron Brasil y Argentina finalmente los equipos que terminaron clasificándose. Vamos a ver, repasar por acá, si Argentina y Brasil. Así que es una lucha titánica porque solo hay dos grupos para los Juegos Olímpicos y en la fase de grupos solo dos avanzan. Avanzan y digamos que, siendo realistas, más allá de que Venezuela es local, Brasil y Colombia parten en principio como favoritos. Así que Venezuela va a tener que hacer un esfuerzo máximo, hacer una buena preparación en Margarita, luego en Caracas, para poder afrontar este reto con la máxima seriedad posible y por qué no ver a la vinotinta en la siguiente fase y después ya seguir soñando con una clasificación histórica a los Juegos Olímpicos que Venezuela solo ha podido participar una vez y fue invitada. Nunca ha podido clasificar de forma competitiva, por tratar de utilizar algún término. Entonces recordamos, primer partido, Venezuela contra Bolivia, el segundo contra Ecuador, la tercera jornada del libre, cuarto contra Colombia y quinto contra Brasil. Estos dos últimos duelos van a ser bastante claves, entendiendo que Venezuela seguramente va a estar luchando por la segunda posición y todavía con esa duda, con esa inquietud de qué va a pasar con los jugadores convocados de Venezuela, cuáles van a ser, quiénes van a ser, cuáles son las bajas, porque de eso dependerá, por supuesto, las oportunidades que tenga la Vinotinto en este bonito torneo que, recordamos, en Caracas, el grupo A, en el Brijio de Iriarte, el grupo B, Misael Delgado de Valencia, y luego los que lleguen a la fase final se disputarán el Estadio Metropolitano de Caudare. Seis partidos, tres jornadas, cinco de febrero, ocho y once, cada tres días. Ahí se decidirán los últimos dos cupos, o los únicos dos cupos de la Conmebol para los Juegos Olímpicos. Señores, espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, recordando que todavía esto sigue, veremos, todavía no hay nada seguro, todavía cualquier cosa puede pasar.